Tu padre no ha venido, tu padre no ha venido, todo te has ido con tus amigos Y así, en tu casa, te has creado solo contigo Agustín, Agustín, a ti no te falta swing, Agustín, Agustín, a ti no te falta swing, Agustín, Agustín Sálite, 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 el swing de la vida te enseñará sentir que te decidí Amando de verdad, amando de verdad, amando de verdad Agustín, Agustín, a ti no te falta swing, Agustín, Agustín, a ti no te falta swing El swing de la vida te enseñará sentir que te debes vivir Amando de verdad, amando de verdad, amando de verdad Agustín, Agustín, a ti no te falta swing, Agustín, Agustín, a ti no te falta swing, Agustín, Agustín Salud, 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 salud.